...que le ganó en carrera el rifle Pandolfi, Bacedas, el Pacha Cardoso con mucho frío está Vélez en el campo de juego Castrilli que mira su reloj la gente en la platea que se para y comenzó el encuentro por Vélez Visión Pacha, Cardoso y la Mercosur tiraron una bomba, che Méndez se la tiró atrás a Chilabert Chilabert ya quería parar el partido bien por Pandolfi la bajó el Beto Kams toca y toca Vélez Castromán la perdía Darío Jusay se viene César Lapaglia tocaron para Cristian Jiménez engancha Jiménez con Méndez basta la raya de fondo rebota en Sebastián Méndez la pelota que se va la pelota la transportaba Bacedas otra vez Kams la subida de Castromán Cubero que se viene por derecha bien por Cubero metió el centro Cubero le quedó el Beto Kams es gol, es el Beto gol 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 de Vélez el Beto Patricio Alejandro Kams de afuera del área la midió la metió en el ángulo superior izquierdo de Abondansieri después de una muy buena jugada de Cubero y en esta noche fría en el Amalfi Tani arranca el minuto no más ganando Vélez 1 a 0 va Chilaber toma dos pasos un penal con barrera e indirecto es esto por Vélez visión a ver tocó Chilaber Chilaber la mague ¿qué hizo José? José se la quiso dar a Pandolfi se la quiso dar a Pandolfi a ver Méndez reviente Méndez bien Méndez para arriba vas a la Abondansieri afuera del área afuera del área amarilla y se va amarilla y se va le saca amarilla y lo echa le sacó amarilla y lo echó ya va a Abondansieri no, no, no sí, sí no, no ¿estás seguro? sí el que le marcó fue el Lyman de aquel lado que salió a Abondansieri fuera del área bueno, yo te digo es amarilla fuera del área que no se la quiera sacar está bien pero es amarilla y es posible y si no pensás cualquier jugada que el arquero afuera del área toque con la mano la pelota aparte sería el último hombre chila, chila, chila Pandolfi, Pandolfi, Pandolfi gol, 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 gol segundo, Vélez ganan una noche fría Alberto por televisión y Mercosur 2 a 0 Mateján Hércoli hay Hércoli gol de boca saca el descuento caña, ¿no? Darío va Darío a ver Darío por derecha por izquierda Darío afuera Sacabondanciere Pereda Cams bien por Cams no terminaba el partido Alberto va Seda Pusain a ver pasó Aldo terminó el partido vamos Castriles terminó por Vélez visión ganó Vélez por Mercosur se hizo una costumbre ganarle a Boca Vélez dos Boca